¿Qué tal Natalia? Buenas tardes. Es así, cerca de las 19 y 30 aproximadamente, este taxista estaba en su parada, la cual está ubicada en el kilómetro 21 de la ruta número 1. Le explica que llegaron tres personas a cara descubierta, simularon ser clientes, pero desconociendo obviamente sus verdaderas intenciones. Hizo el servicio para los mismos, ya por el trayecto fue encañonado, lo golpearon, le rompieron la cabeza con la culata del arma y posteriormente lo atan de manos y pies y lo arrojan a una zona descampada. El objetivo era alzarse con el taxi, con el vehículo que tenía el trabajador. Vamos a escuchar primeramente a continuación lo que nos decía hace instantes la víctima de este asalto y luego hablamos con el comisario en torno a la investigación, ¿sí? Adelante. En la parada se acercaron tres sujetos y me dijeron que le llevaban kilómetros en Kennedy y le llevé en Kennedy y me dijo después que le llevé hasta la parada 18, y le llevé hasta la parada 18 y me dijo dos cuadras más y ahí me asaltaron. ¿A qué hora fue esto? A las siete y media de la noche. ¿Y después? Y me amaneñetaron, me ataron todo y me tiraron y no le llevaron una plaza. Y me dejaron tirando, no me llevaron nada, solamente el auto. ¿Y se sabe algo hasta ahora del auto, Gaby? Nada del auto, pero sí al menos la víctima actuó hasta hace instantes en la División de Investigación de Delitos del Área Central, donde me encuentro a estas horas, observando el archivo delincuencial. Comisario José Ayala, ¿qué es lo que hay en torno al menos de las fotografías que le mostraron a la víctima? Y bueno, nosotros tenemos identificado un grupo que está actuando en el modo operandi que utilizaron en esta ocasión. No es la primera vez que se denuncia en nuestra jurisdicción. Tenemos un grupo identificado del cual se le exhibió fotografía de por lo menos dos de ellos y el mismo identificó esas personas por lo que nosotros estamos realizando los trámites para solicitar orden de detención de esta gente. O sea que dos de los tres que en este caso le asaltaron al taxista ya fueron identificados por la víctima. Efectivamente, estamos realizando las averiguaciones y como ya indicó, se le mostró la fotografía de los sospechados. El mismo indica de que serían los supuestos autores del hecho. ¿Y se sabe del vehículo VIT todavía nada? Y bueno, estamos investigando el caso. Ojalá que muy pronto tengamos algunos datos sobre el vehículo, ya que es el modo de trabajo de esta persona. Bueno, es lo que se puede decir hasta el momento, Nati. Obviamente las identidades de estas personas no se pueden mencionar por cuestiones de procedimiento, pero ya cuentan con captura, ojalá que los aprenan y recuperen el rodado. Que así sea, Gaby. Muchísimas gracias como siempre.